El Dictamen Online El Dictamen Online Bienvenidos al resumen informativo de El Dictamen, agradecemos su visita. Debido a la actividad en el volcán Popocatépetl, ubicado en el vecino estado de Puebla, se registró la caída de ceniza en algunas zonas de los municipios de Cocoatzintla, Las Vigas, Perote, Tatatila, Villa Eldama y Mizantla, sin que esto represente un riesgo, así lo informaron autoridades de protección civil. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se reunió con familiares de personas desaparecidas en Veracruz y ofreció un trabajo conjunto que coadyuve a esclarecer los casos. El Obdusman Nacional destacó la importancia de que los familiares puedan hacer efectivo su derecho a la justicia. Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura de la Alianza para Mejorar Veracruz, capitalizó a su favor el debate organizado por el consorcio Olmeca TV, con sede en el municipio de Coatzacoalcos, y en el que participaron seis de los siete candidatos a la gubernatura por el estado de Veracruz. Autoridades sanitarias del estado reconocieron que las muertes por influenza este año fueron mayores a las registradas el año pasado, es decir, este año ya suman 59 decesos. En torno a los casos de zika, suman cuatro los pacientes con el padecimiento, dos son de Aguadulce, uno del puerto de Veracruz y uno más de Papantla. Por falta de una legislación en la industria naval que permite impulsar la construcción de buques de gran tonelaje y calado, se registró el cierre de por lo menos tres astilleros nacionales, dejando sin empleo a por lo menos 45 mil trabajadores sindicalizados de manera directa, así lo señaló Juan José Domínguez García, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Naval, similares y conexos de la República Mexicana. A pesar de haber pasado un mes del siniestro que se registró en el Palacio Municipal de Veracruz en el que se afectó parte importante de la fachada del inmueble, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha presentado ninguna denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulta responsable por los hechos. Varias explosiones del volcán Popocatépetl organizaron que la ciudad de Puebla amaneciera con una niebla blanca producto de la ceniza y que las autoridades decretaran alerta amarilla que obliga a la población a tomar medidas preventivas como guardar agua potable y alimentos. Jaime del Arenal, embajador de México en Ecuador, reportó un saldo blanco respecto a la población de mexicanos tras el terremoto que azotó dicha nación este fin de semana. El ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, César Navas, dijo que la cifra de fallecidos por el terremoto que el sábado sacudió al país es de unos 350 y agregó sin precisar que se ha incrementado el número de heridos que hasta el domingo era de 2.068 según autoridades. Hillary Clinton, la aspirante del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pide a todos tomar en serio las posturas que promueve el aspirante a la candidatura del Partido Republicano Donald Trump, pues él está tomando posiciones que tendrá que asumir, si Dios no lo quiera, ese elegido. Acorralada por el humo de un incendio en su edificio, una mujer decidió saltar por la ventana desde un tercer piso y fue atrapada por vecinos con una manta. La mujer entró en pánico al verse rodeada por una humareda generada por un incendio que se desató en la planta baja de un edificio de apartamentos en la ciudad española de Sedeira. El final de este camino se acerca, pero nuestra música se queda con ustedes por siempre. Así lo dijeron en un comunicado los cantantes Sasha, Benny y Eric. De esa manera los intérpretes confirmaron su adiós como conjunto. La silla de ruedas del futuro estará guiada por el pensamiento y las emociones del ser humano que no deberá mover ni un dedo para desplazarse. Esto según el prototipo diseñado por un grupo de especialistas rusos en robótica. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.